Soledad Soledad Amén Ay, ay, ay Ay, ay Ja Yeah Despierta Y no duermas Más Despierta Y no duermas Más Que bien En Los pajaritos Ay, cantando la Maru Jugao Que bien En Los pajaritos Ay, cantando la Maru Jugao 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 Se te Caiga la Cane Desprendida De tu Cuerpo Si es que Viene a Buscarme Desprendida De tu Cuerpo Si es que Viene a Buscarme Buscarme Los pajaritos y yo Nos levantamos Nos levantamos Nos levantamos Nos levantamos Nos levantamos A un tiempo Y ellos le cantan Al arba y yo a ley Egró mi sentimiento Y ellos le cantan Al arba y yo a ley Egró mi sentimiento Y miento Maravilla Ay por el hablar De la gente Y ellos le cantan Y ellos le cantan Egría Pa' mientras viva En el mundo Se bebe Acabo la ley Egría Compañerita Mi arma Se bebe Acabo la ley Egría Ahora Ahora terminamos Música Música La semilla La semilla Del encanto Me salió La vio Oleta Y yo te quería Ya no te quiero Tengo en mi casa Y yo te quiero Y yo te quiero Y yo te quiero Y yo te quiero Música 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 Olé 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me hago la ilusión Me hago la ilusión Nunca luego me como de rabia Los puños del camisón Luego de rabia me como Los puños del camisón No te hagas ilusiones, no te Haga ilusiones Que porca luego viene el demonio Que rompiendo las combinaciones Porca luego viene el demonio Que rompiendo las combinaciones No te asome a la ventana No me seas ventanera Ay, no me seas ventanera No me seas ventanera Que botita que gasta buen vino Que no necesita solera Y que no necesita solera De las dos que están bailando De las dos que están bailando La que tiene el delante Y la que tiene el delante Y en la novia de mi hermano Y en la novia de mi hermano Y en la novia de mi hermano Pronto va a ser mi cuña Pronto va a ser mi cuña Olé 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 Y hermosa estrella de oriente Que amanece por la mañana Y a Belén llama a la gente Pone atención que esta es la verdad Que el rey de los cielos ha nacido ya Que el rey de los cielos ha nacido ya Muchas gracias por vuestra asistencia y por la espera Dos minutitos más Y ya terminamos de redondear esta magnífica noche Y voy a pedir, como ya anuncié antes, la presencia aquí De nuestra concejala de Cultura Que creo que nos va a decir algo Hola, buenas noches a todos Muchas gracias por acudir a este XV Festival de Flamenco de Gine En primer lugar, quería destacar que para mí ha sido un placer Para poder organizar este festival y trabajar en este proyecto Ya que el flamenco es un arte que me apasiona Y que forma parte de mi vida Por supuesto, todo esto ha sido posible Gracias a la colaboración de la Diputación de Sevilla El Ayuntamiento de Gine Y la aportación de todos los flamencos locales Que esta noche hemos escuchado Que cada año se vuelcan por engrandecer este evento Desde la Delegación de Cultura Queremos apostar por el flamenco Como uno de los mayores exponentes de la identidad cultural andaluza Que, como todos saben, es patrimonio inmaterial de la humanidad Queremos seguir apostando por el flamenco tradicional Transmitido desde generaciones de forma oral Pero también queremos apoyar a los jóvenes flamencos Que configuran el presente y futuro de este arte Este año, como novedad Hemos invitado a los colegios a participar en el festival Con la intención de sembrar la semilla flamenca Tan necesaria para conservar este arte También quería destacar la satisfacción Que supone contar con Sabia Nueva Dos jóvenes flamencas que se estrenan este año en el festival Que esperamos seguir contando con ellas Como son Regli Franco y Encarni Cortés Muchas gracias de nuevo por venir Y espero que sigáis disfrutando Durante todas las semanas de todas las actividades Que están organizadas con mucho cariño y mucha ilusión Muchas gracias Y para hacer entrega del recordatorio A cada uno de los participantes Yo agradecería la presencia de nuestro señor alcalde Porque entre los dos van a hacer esa entrega Los voy a ir nombrando Espero que estén todos aquí Por orden de actuación Por orden que han salido En primer lugar Llamo a Eladio Muñoz Eladio A continuación A continuación Juan Cabello Regli Franco Regli Franco Lucas Lucas El padre de la criatura Lola Moreno Lola Moreno El Benjamín El Benjamín de la Tanda Modesto Dubizón Modesto La foto Otra de la Tanda Otra de las debutantes En Carne y Cortés Ahora Ahora Y me lo voy a perdonar Y permitir El mejor cantado Nicolás Camino Nicolás Nicolás Garrido Ahora Ahora los guitarras El niño Inés Manuel Surtado David de Villaverde Marco Marco Serrato Y para terminar La mitad Del alma madre De esto Nicolás Payán Matías Payán Coño Perdón Tú sabías que eras tú ¿Por qué no te has levantado? Entra por aquí Ni Payán Ah sí Bueno señores Con esto Con esta entrega Ahora foto de familia Lo he dicho Muchas gracias por venir Gracias por vuestra espera Y sobre todo No olviden El espectáculo Flamenco De baile de mañana Con nuestra vecina Gloria García de Castro Un segundito Un segundito Porque Carmelo Tú también necesitas Un detallito Porque tu colaboración Ha sido indispensable Se ha volcado con la organización Y el trabajo que realiza Es tan necesario Como el que realiza Nuestro flamenco Así que para ti También tenemos un reconocimiento Muchas gracias Los caminos se encuentran En alguna ocasión Gracias Foto de familia Gracias Bueno Sí Gracias. ¡Ole, ole y ole! ¡Vamos!